El ruido de las sirenas y de los bomberos y de la gente que se agolpa en la calle hace que los que estaban discutiendo salgan al balcón ¿Esta camisa de quién es? No sé, estaba en oferta y te la he comprado para vos Mientras tanto el otro Pues mire la pinta del tío este Ahora lo venían filmando ya desde hace buenos minutos Entonces los bomberos ahí reían y toda la gente reía Y la gente hacía señas y le decía al marido ¡Allí está! Y no se daba mucha cuenta Vamos a hacer una dramatización ¿Quién va a ser el amante Martín? Claro que sea Martín Yo soy el marido intolerante Y Priscila es mi esposa Aquí está tu sábana Ya, ven Yo te voy a hacer ingresa No, 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 pues Eres el amante Pero ven Priscila Tenemos que estar en Arrumaco acá No, pero si tú eres el amante No, no, pero claro ¿Con quién está conmigo? No, pero vamos a lo que te ve No, 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 no Sin la previa yo no juego Tiene que ser la regresión Sin la previa yo no juego Aquí la pelea, no mal No, no, no Si no hay previa yo la pelea Yo tengo que entrar por acá Ya, anda Ven Priscila Más o menos así era No, tiene que ser todo bien actuado Priscila No, no vale Si no va a actuar bien Priscila A vos que te gusta todo Ramatizar Vení Priscila Esté bien cariñoso Pero aquí en el oscurito Hola, he llegado a la casa ¿Dónde estás? Escóndete, escóndete ¡Ismicha! ¿Dónde estás? Anda, Ismicha Aquí, aquí, aquí ¿Qué estabas haciendo? Y sin ropa ¿Eh? Viva esta vez ¿Qué? ¿Qué? Alguien me tiene que agarrar ¿Leigas? ¡Venga, Pucho! ¡Venga, Pucho! ¡Venga, Pucho, manía! Te va a fallir No, pero traes Entonces Pero quiero ir a discutir allá al balcón ¿Por qué hay serenas? No, no, a otro lado A otro lado Yo no lo invito ¡No, tranquilo, mi amor! No, 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 no ¿Por qué no quieres ir al balcón Si hace tanto calor acá? No, no, tranquilo Además, estás breve de forma ¡Vamos, Pucho! ¡Vamos, Pucho! ¿Y de qué son eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bochón! ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Eso es una... Por favor ¡Mira los fijaros parados al tarzán ahí! Por eso, maridos La gente sacaba fotos ¡Videos! ¡No! ¡No pasó el salto, Martí! Es cierto ¡Mándame mi ropa, Che! ¡He dejado mi celular en la mesa de noche! ¡Mira, mira! ¡Y se enoja el tío! ¡Ay, ¿por qué así, Irma? Esto pasó en Brasil En Brasil Acá, a la vuelta Así que, moraleja, maridos No lleguen temprano ¡No! ¡No, claro! No sean... Nos asustan Si no, van a terminar siendo 114 Ahí es... Bueno, pero mejor Me voy con otros ¡Nos vamos con los dos, claro! ¡Chao, vamos, Ismicha! Será hasta mañana, las hijas 15 Muchas gracias, como siempre Continúen